Este patí cortico británico adquirió popularidad en las últimas décadas gracias al amor de la reina Isabel II por la raza. Es un perro de compañía inteligente, cariñoso y juguetón. Aunque existen dos variedades de corgis galeses, el Pembroke y la Cardigan, en este video te hablaré de las características, cuidados e historia de la raza corgi galés de Pembroke. El corgi galés de Pembroke pertenece al grupo de razas de pastoreo de tamaño pequeño con una altura promedio de 25 a 30 centímetros, tanto en machos como en las hembras, y un peso entre los 10 a 12 kilogramos en los machos y 9 a 11 kilogramos en las hembras. Los Pembrokes tienen doble capa de pelo, gruesa e impermeable, con una capa interna suave y ligera, cubierta por una capa exterior gruesa. Mudan de pelo constantemente, con una muda mayor de lo normal al menos dos veces al año. Los encontrarás de pelo color rojo y blanco, sable y blanco y tricolor. La esperanza de vida de un corgi galés de Pembroke está entre los 12 a 15 años. El corgi galés de Pembroke aún se usa como perro de trabajo, aunque se los ve con mayor frecuencia como mascotas de familia. Son conocidos por ser felices, cariñosos e inteligentes, pero a veces son algo obstinados o independientes. Le gusta involucrarse en todo lo que pasa a su alrededor y son ideales para familias con niños un poco mayores. No se recomienda que habite con niños pequeños porque tienen muy arraigado el hábito de morder los talones, algo que hacían en los días en que eran usados para ayudar a llevar el ganado a los mercados. Gracias a su facilidad para ser entrenados, son una buena opción para dueños de perros primerizos. Pero ojo, deben entrenarse desde pequeños, porque así como aprenden rápido lo bueno, también lo hacen adquiriendo malos hábitos. Además, el corgi galés de Pembroke lo hace feliz saber cuál es su lugar en la manada y saber a quién puede acudir como guía. Si no tiene claro quién es el que manda en el hogar, pueden asumir rápidamente el papel de un perro dominante, lo que puede hacer que sea más difícil vivir con ellos y manejarlos. Son muy buenos perros guardianes con un ladrido fuerte que te avisará rápidamente si sienten que algo o alguien está amenazando su hogar y su familia. El corgi es distante con los extraños y les puede ladrar, pero es muy raro que estos perros actúen de forma agresiva hacia una persona. Es importante que comiences el proceso de socialización desde una edad temprana, exponiendo al cachorro a situaciones nuevas, ruidos, personas, otros animales y perros. Aunque recuerda primero tenerlo totalmente vacunado antes de tener contacto con otros perros. Aunque los corgi galés de Pembroke son de tamaño pequeño, debido a sus orígenes de pastoreo son perros bastante atléticos, ágiles y activos que requieren una buena dosis de ejercicio diario y de estimulación mental. Se recomienda de 40 a 60 minutos de actividad física. Les encanta estar al aire libre, por lo que son una opción para personas que les gusta salir a hacer ejercicio. Los Pembrokes son una buena compañía en caminatas largas o trotes lentos, pero sus piernas cortas no les permitirán seguir el ritmo de un ciclista. Algunos Pembrokes les gusta nadar y se sumergen en el agua siempre que pueden, especialmente cuando hace calor. Sin embargo, si a tu perro no le gusta el agua, no debes obligarlo porque solo terminarías asustándolo. Siempre se debe tener cuidado de no dejar al corgi galés de Pembroke solo en fuentes de agua, porque debido a sus patas cortas les es difícil salir de allí y podrás necesitar de tu ayuda. Evita el calor o el frío extremos y proporciona siempre mucha agua fresca después del ejercicio. Debido a que montas mucho pelo, es recomendable cepillarlos diariamente y los puedes bañar solo cuando se crea necesario. Cuida la cantidad de alimento que recibe tu corgi porque tiene tendencia a la obesidad. Al igual que con todas las razas, las orejas de un Pembroke deben revisarse semanalmente para evitar acumulación de cera y prevenir una infección, y los dientes deben cepillarse regularmente. También debes cortarle las uñas una o dos veces al mes si el perro no las desgasta naturalmente. El nombre corgi proviene de la palabra celta kor-gi, que significa perro enano. Hay historiadores que dicen que el corgi galés de Pembroke desciende de los badhorns, perros de ganados suecos que fueron traídos a Gales por los vikingos en los siglos IX y X. Otros piensan que pueden haber sido descendientes de perros que fueron traídos a Gales por tejedores flamencos en el siglo XII. Independientemente del origen de la raza, el corgi galés de Pembroke se desarrolló en Pembrokeshire, una autoridad unitaria del país de Gales al sureste del Reino Unido, para ayudar a llevar ganado a los mercados. La raza corgi galés fue reconocida por el Club Kennel en 1928, pero en ese momento tanto el Pembroke como el Cardigan estaban clasificados como una sola raza. No fue sino hasta 1934 que los dos se separaron y el Pembroke fue reconocido como una raza pura aparte. También son populares entre su majestad, la reina Isabel II de Inglaterra, quien recibió su primer corgi galés de Pembroke de su padre, el rey Jorge VI, en 1933. El cachorro se llamaba Duki y era compañero de juegos de Isabel y su hermana Margarita. Isabel ha amado a los perritos desde entonces y ha sido dueña de al menos 30 corgis desde que se convirtió en reina en 1952. Hay algunos problemas de salud hereditarios comunes en los Pembroke, que es bueno que tengas presente, en caso de que te interese tener en tu hogar uno de estos perritos. Enfermedad de Von Wilbrand Se encuentra tanto en perros como en humanos y es un trastorno sanguíneo que afecta el proceso de coagulación. Un perro afectado tendrá síntomas como hemorragias nasales, encías sangrantes, sangrado prolongado de la cirugía, sangrado prolongado durante los ciclos de celo o después del parto y ocasionalmente sangre en las heces. Este trastorno generalmente se diagnostica entre los 3 y los 5 años de edad y no se puede curar, pero se puede manejar con tratamientos. Mielopatía degenerativa Es una enfermedad neurodegenerativa grave. Es de comienzo tardío, pues generalmente se desarrolla a partir de los 5 años en adelante. Aunque también se han visto casos a muy temprana edad en cachorros. Los síntomas comienzan con las patas traseras, con descoordinación en los movimientos, alteraciones en la percepción y reflejos. Y al final, en estados avanzados, la parálisis y paresis o falta de movimiento voluntario llega a las patas delanteras. Otras enfermedades que pueden afectar a la raza Corgi son la displasia de cadera, las cataratas, la cistinuria y la displasia retinal, entre otras. Aquí algunas características de la raza Corgi Gales de Pembroke. ¿Cómo viste a la raza Corgi Gales de Pembroke? Deja tu opinión en los comentarios. Si te interesa continuar aprendiendo sobre el mundo canino, recuerda suscribirte y activar la campanita. Si te gustaría que haga algún video sobre alguna raza en específico u otro tema relacionado con perros, déjamelo saber en los comentarios. En la pantalla hay otros videos interesantes de más razas. Chao y hasta la próxima.